Hola mis Virgos, bienvenida a tu lectura del mes de mayo 2018 y pues les quiero hacer un pequeño recordatorio que esas lecturas son generalizadas y que pues no a todos les va a resonar en su situación. Puede ser que resuene parcialmente, pon mucha atención al mensaje, si no resuena pues el mensaje no es para ti, verdad, porque cada uno está en diferentes ciclos, en diferentes energías. Ahora hablemos de, bueno también, me estaba olvidando de decirles que también sirve para tu lunar, tu ascendente y para tu solar, todas esas lecturas. Vamos a hablar de los aspectos astrológicos y cuál es el aspecto más importante que todo el mundo está hablando es la presencia del planeta Urano, que viene a hacer muchos cambios en tu vida Virgo, muchos cambios. Y yo sé Virgo, estos cambios para ti van a causar un poquito, diría yo, conflicto interno. Vas a tener un nuevo deseo de explorar nuevos territorios, físicamente, espiritualmente, intelectualmente. Vas a querer como que abrir tus horizontes, expanderte más, tener más conocimientos en cosas que no pensabas antes y que ahora van a venir a ti. Es como que Urano te va a despertar, te va a mover, sobre todo en tu casa novena, porque Urano en mayo 15 entra en Tauro y se va a localizar en tu casa novena. Y vas a sentirte de una manera conflictiva, especialmente en la parte interna, por eso nos sale el 5 de bastos. Entonces, tú internamente vas a estar un poquito conflictiva en cuanto a las decisiones que has tomado en cuanto a tu carrera profesional. Son cambios radicales que vas a sentir en el sentido de que Urano te va a empujar a buscar cosas nuevas en la parte educacional, por ejemplo. Entonces, vas a sentir como que piensas con el 7 de espadas. Aquí es como que tú piensas, bueno, ¿y será que yo mismo me engañé? ¿Será que yo no vi? Usé la estrategia equivocada. O piensas que te movilizaste a la carrera más fácil, a la más rápida, como para salir del paso. Y entonces ahora estás sintiéndote como que, bueno, de repente, de repente como que sientes que, bueno, esa no es la carrera que tú tenías que haber escogido. ¿Verdad? Es como que tú mismo te engañaste. Tú mismo te engañaste. O sea, te vas a sentir así, pero no te sientes así. Lo que pasa es que eso es lo que Urano va a hacerte sentir. También es lo mismo en las relaciones. Sobre todo, Urano entra el 15 de mayo y se queda contigo hasta el 2026. Imagínate, todo eso. Vas a hacer muchos cambios radicales. Sobre todo, como te dije yo, vas a cambiar de carrera tal vez. O cambios en tu parte religiosa, en tus creencias religiosas. Tal vez, pues, si eras católico, ahora quieres ser budeísta, budista. Cambios así, radicales, que pues es como que quieres aliviar ese conflicto interno por el que has estado. Y como que ahora estás analizando. Es como un despertar que te trae Urano. Planeta del caos, planeta del libertinaje, en cierta manera. Algo que te sienta, te haga sentir un poquito más libre de ser tú. Como algo que encontrarte a ti mismo, en cierta manera. Recuerden, mis Virgos, que ustedes están relacionados con la carta del ermitaño. Del ermitaño que siempre reflexiona mucho y está en sí. Entonces, ustedes como que se recogen siempre y piensan en sí. Ustedes como que no es que enseñan sus emociones así. Como un Géminis, imposible. Y eso que ambos signos están regidos por el signo Mercurio. Ustedes son bien mentales. Bien inteligentes. Bien, ¿cómo diría yo? Directo al punto. Ustedes bien directo al punto, sobre todo en la comunicación. O sea, ustedes no van dándole vueltas. A veces los Géminis, a nosotros nos encantan las historias. Ustedes van directo al punto. O sea, nada de que démosle vueltas. Entonces, ustedes, obviamente, con el 5 de espadas, se me han sentido, obviamente, o están sintiendo, por ejemplo, con su pareja, de que, pues, ustedes siempre están en este tiri-jala. Y si estás solo, que en las relaciones que siempre encuentras, siempre están en el tiri-jala. O sea, el patrón este de que, bueno, te traen conflicto interno y vas a tu modo ermitaño. Necesitas que, ¿sabes qué? Ustedes son el típico de la ley de oro. Trata a otros como quieres que te traten a ti. Y, pues, detrás de eso está el, yo no te molesto para que tú no me molestes a mí. Ese es el ideal de mi tía que me crió. Es como mi mamá. Y aprendí eso. El problema es, el problema es, para todos mis virgos, es que, claro, ustedes pueden aplicar esa frase, ¿no? Es like, trata a otros como, o sea, trata a otros como quieres que te traten a ti y por detrás está el, yo no te molesto y tú no me molestes. Pero el problema es que tú lo aplicas, pero otras no. Entonces, siempre están que se te meten en tus problemas en tu vida. Entonces, eso es fastidiosito, ¿no? Entonces, para mis virgos, eso a veces es como que, pues, trae ese conflicto interno y otra vez como que va a ser al modo ermitaño y, mira, con esa no me meto porque es una chismosa o porque le encanta meterse en lo que no le importa. O sea, y yo no me meto en su vida, ¿para qué se meten a mí? Que a veces los virgos pueden ser así. O sea, ustedes se dan cuenta de algo y van así. Si ven esa carita, ustedes están así. Yo me escondo porque yo, ¿para qué voy a lidiar con esa persona? O sea, siendo más estrategas, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes se sienten un poquito, un poquito, diría yo, desanimados o desanimadas en cuanto a la carrera. Tal vez en la parte familiar y en el hogar también. Por eso nos sale el cinco de oros también. Vamos a ver sus cartas. Para que nos digan que no se las estoy enseñando. Si quieren ver cómo las tiré, las tiré en inglés. ¿Es caída, no? Bueno. Bueno, en la sala del cinco de oros, el cinco de oros nos está hablando que si vas a estar un poquito deprimido, deprimida, sintiéndote mal, sintiéndote que, bueno, tal vez no tuve las estrategias correctas en el hogar, sobre todo con la luna llena. La luna llena entra en Neptuno, hace un cuadrado con Neptuno también, que nos hace ver cosas de ilusiones, alucinaciones y cosas con Neptuno, tú sabes, del sueño. Entonces, es como que te pone un poquito desanimado, desanimada, un poco deprimida, pensando que en las situaciones en tu hogar, conectadas sobre todo con tu pareja, sean casados o no casados, viven juntos o no, separados, pero en tu vida, en ese sentido, con tu pareja, es como que algo está cambiando. Algo tiene un término, pero algo está movilizándose a otro aspecto. Bueno, la luna llena es así. La luna llena no significa términos, pero diría yo, son ciclos que terminan en cierta manera, pero algo nuevo empieza, ¿no? O sea, no son rupturas ni cosas así que estoy hablando, sino que ciertos ciclos que son completados para poder iniciar otros nuevos, ¿ok? Entonces, yo veo que ustedes, claro, en el amor se sienten un poquito desanimados porque están pensando, bueno, sabes que esta persona, como que en cierta manera se sienten como engañados, engañadas, como que esta persona te da la razón en algo y de repente no es lo que tú quieres o esta persona realmente como que no, pues necesitas el soporte. Y te sientes como que esa persona no te da ese soporte necesario, como que te dice, bueno, ya, ya, si eso es lo que tú quieres, toma, ya, cinco de cinto de espadas. O tú simplemente como que esa persona sigue y sigue, tú ya, tú, tú, toma, toma, ya. Por eso hablé de que no me molesto, yo no te molesto. O sea, más o menos así. Háganse la idea cómo relacionar con ustedes la situación. Pero ustedes, esos cambios que están sucediendo, sobre todo con Urano y la luna nueva, también en tu novena casa, les hace a ustedes tomar la determinación de tomar esta copa. Una sola, porque ustedes estaban aquí, tal vez ustedes terminaron su carrera, hicieron muchas cosas, pero tenían como que estaban confundidos porque tenían muchas cosas de las que podían escoger, muchas oportunidades, pero eso los confundía, pues ahora no. Esos conocimientos que ustedes tenían o lo que ustedes tenían en la mente, pues se enfoca solamente en una. En este, en esta copa ahí. Miren, se les iluminó. Se les iluminó el caminito, solamente ese escoges. Entonces ustedes van a tener esa conciencia, esa apertura de ojos, decir, oh, eso es lo que realmente me gusta, porque ustedes como que de repente de una manera caótica viene así inesperadamente, que, ay, pero me gusta este, ay, pero me gusta, y ustedes, yo creo que se enfocan directamente solamente en algo. Por ejemplo, si yo era una enfermera, entonces ustedes piensan que esa no es su carrera, de repente mejor es ser doctor y se cambian a ser doctores. Cosas así. Entonces, entonces ustedes sí, se van a sentir un poco mal, desanimados, decir, pero bueno, si hubiese hecho eso con tiempo, pero ustedes van a encaminarse porque ahora ustedes tienen nuevos deseos, nuevas pasiones en cuanto a las conexiones, en cuanto a su vida personal, en cuanto al hogar también. Entonces, entonces ustedes se sienten como que, bueno, ¿sabes qué? Me engañé a mí misma y pues eso no era lo que realmente pues tenía que haber escogido, pero ustedes van a encaminarse a donde están sus sueños, sus deseos con la estrella. Si, pues lo mismo, si es en el amor, ustedes se van a encaminar en lo que, en lo que hacer esos cambios, aplicarlos, para que ustedes se puedan conectar mucho en el amor, sobre todo con su pareja o con las personas que vengan de ahora en adelante. Porque, pues sí, yo sé que pues ustedes están en un periodo de sanamiento, sobre todo de lo que ha pasado en el pasado con esta persona o con el pasado, con el pasado, con la gente del pasado, relaciones pasadas, y ustedes pues ya están en el periodo de sanamiento y obviamente ustedes pues a veces eso de que no me molestes, que yo no te molesto, como no siempre pues pasa, les quitan ustedes la paciencia. Entonces ustedes piden la paciencia y dicen hasta aquí. Ustedes se recogen en su módulo ermitaño y se alejan. Porque así son mis virgos. Ustedes como que, y calladitos, porque ustedes no son de los que vociferan y dicen, sino que ustedes cogen tú, como un ermitaño y se hace a un lado y aquí no me meto. Así de sencillo, así son mis virgos. Ustedes tienen su temperamento de esa manera. Entonces cuando ustedes tienen la paciencia, ustedes se recogen nuevamente. Y en cierta manera es bueno porque a ustedes les permite pensar, de ahí Mercurio empieza a actuar, donde ustedes empiezan a analizar mucho. Entonces, ay no, pero si esa persona mira lo que me dice. Mira cómo me sentí engañada o engañada. Esa persona solamente dice, sí, 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 y me entrega este ya para salirse de él. O tú le haces a otra persona. Cualquiera de las situaciones, pero la cuestión es que ese tipo de situaciones a ti te pone fuera de balance. Y claro, has sentido fuera de balance en cierta manera en el amor, en el trabajo, en tu hogar. Entonces, vas a sentir como que esas conexiones están cambiando o van a cambiar o necesitan el cambio. Y tú vas a aplicarlo porque obviamente tú quieres que las cosas funcionen. Entonces, si estás solo es lo mismo. Tú vas a empezar a tratar de buscar esas conexiones, esa copa donde te brinda las soluciones. Decir, bueno, esto es lo que tengo que estudiar. Esto es lo que tengo que hacer para que mis relaciones funcionen. Esto, eso te lo trae Urano y te lo trae Marte. Marte te trae esa disposición. Ahora, Marte entra en tu sexta casa en mayo 16, el día después de que entra Urano en tu novena casa. Y Marte lo que hace es también fijarse en tus rutinas diarias, sobre todo en tu salud. Entonces, te va a motivar a hacer cambios también en tu salud. Si has estado pensando en que querías hacer cambios en tu dieta, que querías hacer otros cambios en cuanto a hacer ejercicios, bajar de peso, bueno, Marte te va a empujar y ser más agresivo en ese tipo de energía que tú vas a decir, bueno, ahora lo voy a hacer. Porque mira, ahí está. Estás tomando la decisión de hacerlo y lo vas a hacer. Porque tú te estás volviendo un emperador. Tú quieres ser ese emperador. Donde tú vas a tener esa estabilidad, esa estructura, regulaciones y reglas en tus relaciones. Sobre todo en tu vida personal, sea cambios de dieta, sea, pues, con tu pareja, en el hogar. Pues, ya no tratémonos así. Tratémonos de esta manera. O sea, cambios que vienen, mi Virgo. Entonces, si estás soltero igual, reglas y regulaciones que van a aparecer que tú las vas a poner, que vas a sentirte motivado, motivada. No digo que no seas así porque mis Virgos son así. Ustedes siempre ponen las reglas. Ustedes siempre ponen, tienen sus reglas y se regulaciones. Como dije, no me molestes, yo no te molesto. Ya. A mí me gusta así, no te gusta así. No digo que ustedes sean muy fijos o necios o lo que sea, pero ustedes siempre en la manera mental lo piensan y en cierta manera ustedes siempre son más determinantes en lo que ustedes quieren, ¿no? Pero cuando las cosas no van, ustedes van. No, mejor me hago a un lado. No me gusta. Pero ustedes, pues sí, a recobrar ese momento de estabilidad, sobre todo en el hogar. Ustedes están en ese camino, van a sentirse al final, entrando al mes de junio, van a ser una madre de oro. La madre de oro creo que también salió para mis leos, creo, no me acuerdo. Ustedes van a sentir madre o padre de oro, porque se significa hombre o mujer. Estamos hablando de la personalidad y cómo te vas a sentir. Tu personalidad va a ser un poquito más maternal o paternal. Te vas a sentir independiente. Posiblemente vas a ser una persona que brinda más soporte al resto de las personas, tal vez por lo que has estado viviendo o pasando, pero también vas a necesitar el soporte de tu familia. Sobre todo por lo que vas a estar un poquito conflictiva internamente, pero al fin y a cabo, al final, yo creo que tú vas a encontrar, como dice uno, your niche. O sea, vas a encontrar eso que realmente te está llevando a seguir tus sueños, tus deseos con las estrellas, esas conexiones. No solamente con tu pareja, en tu vida amorosa, pero también en general con todos los aspectos de tu vida, sobre todo en la parte de salud, te va a ayudar mucho. Entonces, tú vas a sentirte en ese estadio independiente, como todos mis virgos, independiente. Yo creo que vas a sentir que vas a poder alcanzar ese balance entre tu hogar y tu trabajo. Cuando hablo del hogar, en tu relación, ¿verdad? Donde te sientes que esa persona no es que te esté diciendo una cosa y te está engañando ya solamente para salir del paso. O sea, o sientes que esa persona realmente no... Estás como un poco conflictivo si sientes que de verdad esa persona te está engañando en cierta manera. O sea, es como que tú vas a comenzar a tener un poquito más de estrategia, ¿verdad? Porque a pesar de que tú pierdes la paciencia y cortas la gente porque tú dices, no, aquí no hay balance, entonces sabes que... No, me voy a un lado. No es que realmente los cortes, es que tú te haces a un lado. Así de sencillo. Porque tú siempre te vas a un lado para poder tener ese sanamiento interno para poder pensar, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes van a estar en este periodo de conflicto un poco internamente, no mental, pero digo interno. No solamente, no diría yo tanto con tu pareja, mucho, pero sobre todo contigo mismo porque, pues, ese nuevo despertar donde, uy, ahora vas a seguir un nuevo tipo de experiencia educacional que, pues, no pensaste o en ese tiempo y ahora dices, pero esto es lo que debí haber estudiado, pues, esto es lo que me va a dar a mí mi independencia. Eso es lo que me va a sentir, me va a hacer sentir mejor. Entonces, todo eso te brinda ese conflicto, te va a venir, no te va a brindar, te va a atraer, perdón, te va a atraer ese conflicto interno. Entonces, pues, puede ser también que eso también trae un poquito de conflicto pero también en la parte del hogar con tu pareja, con tu familia. Entonces, vas a necesitar ese soporte familiar que yo creo que lo vas a sentir y por eso también te vas a sentir mucho como esta madre de oro. Sentir que puedes dar ese soporte, te van a brindar ese soporte a pesar de que vas a estar, pues, en un plano conflictivo, pero igual te sientes de esa manera porque ya sabes exactamente a dónde vas y en lo que tienes que expandir tus horizontes y aprender. Es directamente dirigido a una sola cosa en vez de cien mil cosas. Entonces, mis virgos, espero les haya gustado, espero les haya ayudado de alguna manera a ver las cosas más abiertas, sobre todo aquí en el mes de mayo, ¿verdad? Así que al final de 2026 ustedes van a ir viendo los cambios que se van a presentar y yo sé que van a ir muy bien. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, muy racionales y pues estos cambios son para el bien, no para el más, son para el bien de ustedes, que el universo pues nos está trayendo todos esos cambios y pues siempre son para el bien de nosotros, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Entonces, no se olviden de hacer comentario, por favor hagan comentarios donde no hagan comentarios generales y no lastimen a mis otros suscriptores o otros signos. Recuerden que la personalidad de otras personas dependen en el ascendente, así que hay muchas cosas que influyen en la personalidad de cada persona, sobre todo cada persona tiene su ascendente y pues hay una mezcla entre el solar y el ascendente en la personalidad de una persona, sobre todo después de los 28 años. Así que no hagan esos comentarios generalizados de que todos los leos son así o todos los virgos son así porque no es así. Hay ciertas similidades básicas, sí, no similidades, similitudes en cada virgo, en todos los virgos son básicos, pero en cuanto a la personalidad y las acciones son más en ascendente, así que bueno. Hagan todos los comentarios que quieren anyway, están aceptados, sean más positivos, eso sí, y ayudarnos el uno al otro, traten de no poner a nadie por debajo de la otra persona, o sea, hay que hacer comentarios positivos, que hagan sentido y ayudarnos mutuamente y pues traerles mucha luz y mucho amor a todos y que todos pues también transmitan mucha luz y mucho amor entre ustedes. Así que un beso muy grande, mucho amor, mucha luz y se los quiere mucho mis virgos y los veo en la mitad del mes de mayo. Chao.